y se mantiene así de flor a toda hora eso es un evento que cambia, todas las veces cambia entonces una vez al año, por ejemplo en diciembre traen una pista de ese trajero, incluso un patinaje de bielo ahí no jodas ponen a veces juegos para niños, ellos cambian mucho lo que hay ahí este si dejó de hoja de San Diego San Diego es muy grande ya, ¿sí? ¿no ha crecido? San Diego es de una otra torre, sí ah, ya nada que es muy malo por aquí los parqueaderos muy complicado, muy poquitos y esto es simétrico ah, entonces te dije por un lado y por otro lado no se preocupe que está unido y se hace por otro lado